De acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Concamín, en el país dos de cada diez cigarrillos que se consumen provienen del mercado negro, y la compra-venta de estos productos es cada vez más notoria en Zacatecas. Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas, Cana-Cosac, 16.6% de los cigarros que se venden en el país tienen su origen en el mercado negro y se comercializa de manera ilegal, como ejemplo, Malboro y Marsal, principalmente. También están detectadas otras marcas que circulan de manera ilícita en Zacatecas, como Sheriff, Heisalmer Premium, Gold, Soberano y Ruby, además de varias de procedencia china que se venden principalmente en el mercado informal. El presidente de la Cana-Cosac, Rogelio Lara Alvarado, declaró apenas comienza la venta de cigarrillos piratas o de contrabando al estado de Zacatecas, pero hemos detectado que circulan principalmente en el mercado informal. Consideró que debido a este problema las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto, pues con el tiempo perjudicará la salud en las personas y a los comerciantes formales en sus ventas. Asimismo, desconoció cuántas tiendas de abarrotes en Zacatecas venden cigarros piratas o de contrabando, pero casi en la mayoría se comercializa este producto. Las cifras no son nada alentadoras para quienes venden estos pitillos en la entidad, pues entre enero y julio de 2012, en las aduanas de Ciudad Juárez, Manzanillo, Mazatlán, Nuevo Laredo, Veracruz, Tijuana y Mexicali se aseguraron 106 millones de ellos. Para este año se espera que ingresen de contrabando al país alrededor de 250.000 cajetillas piratas. Por ello, la propuesta de la Canacosac para erradicar este problema en el país y Zacatecas es establecer un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones gubernamentales, desde el ayuntamiento para otorgar los permisos para vender y así sucesivamente. Con información de Antonio Torres, NTR Televisión.